No, espero que vamos a darlo todo, hemos conocido al equipo, un equipo muy joven, con muchas ganas y bueno, pues interactuando con ellos y hablando con ellos, te plantean que vamos a por todas, por la hora siempre he ido a por todas y estoy convencido de que esta temporada va a ser igual. ¿Sabes ilusión? Yo veo muchísima ilusión, la ciudad apoya al equipo constantemente, estamos muy volcados con el club de baloncesto y bueno, pues en esta ocasión, viendo juventud a la vez de veteranía, con personas que ya llevan tiempo en el equipo y que están en ACB tiempo, pues yo creo que va a haber un equipo con bastante potencia. Hemos estado hablando de que hay gente de la cantera, de que hay gente de Fuenlabrada, de que al final le hablamos de valores, yo creo que el club de baloncesto de Fuenlabrada coincide con los valores de Carplus, que es el patrocinador principal, coincide con los valores de la ciudad, con lo cual cuando esto confluye, pues al final lo único que hay que hacer es jugar bien al baloncesto, con lo cual esto va a estar muy reñido la liga porque nosotros desde luego lo vamos a dar todo, estoy convencido de que así va a ser por parte del club de baloncesto. Es una ciudad de trabajadores, de esfuerzo, de ilusión y eso lo ha tenido siempre, esos valores lo ha tenido siempre el club. Hemos tenido momentos mejores, momentos peores, pero siempre nos hemos mantenido, que es lo complicado, ¿no? Un club que tiene uno de los presupuestos más bajos de la liga ACB, creo que al final son muchos más los logros que las tensiones que hemos podido llegar a pasar como el año pasado, ¿no? Que hemos estado hasta el último partido con tensión, pero bueno, también es lo bonito del deporte, ¿no? El mantenernos, el ver cómo lucha tu equipo y bueno, pues la tensión hasta el final, ¿no?